Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, comparte similitudes notables con la Tierra. Su tamaño es casi idéntico al de nuestro planeta, y una característica distintiva es que su atmósfera refleja intensamente la luz, convirtiéndolo en el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno después de la Luna. La luminosidad de Venus es tan pronunciada que, en condiciones favorables, puede ser visible incluso durante el día a simple vista. Aunque se le ha llamado el planeta hermano de la Tierra debido a sus similitudes en masa y estructura interna, es esencial destacar las marcadas diferencias, especialmente en las propiedades atmosféricas. Venus gira extraordinariamente despacio sobre su eje, resultando en un día solar que casi iguala la duración de un año venusiano, es decir, el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol. Venus, un planeta conocido desde tiempos antiguos, es el segundo planeta interior más grande después de la Tierra. El año venusiano, que es el tiempo que tarda Venus en completar una órbita alrededor del Sol, dura 225 días terrestres. Sin embargo, su rotación sobre su propio eje, que toma 243 días terrestres, es más prolongada, lo que significa que un día venusiano es más largo que un año. Además, Venus rota en la misma dirección que las agujas del reloj, una característica compartida solo con Urano, y se piensa que esto se debe a una antigua colisión que alteró su dirección original de rotación. Esta rotación peculiar haría que, desde la superficie de Venus, el Sol pareciera surgir en dirección oeste y ponerse en dirección este, aunque la densa atmósfera del planeta dificultaría ver directamente el Sol. El eje de rotación de Venus tiene una inclinación de menos de 3 grados, a diferencia de la Tierra, que tiene una inclinación de 23,5 grados. Esto implica que Venus no experimenta estaciones, ya que su orientación con respecto al Sol permanece prácticamente constante. La órbita es la más circular del sistema solar, lo que significa que la distancia entre Venus y el Sol apenas varía, evitando fluctuaciones significativas de temperatura debido a cambios en la radiación solar. A pesar de no ser el planeta más cercano al Sol, Venus es el más cálido debido a un fuerte efecto invernadero causado por los gases en su atmósfera. Esto lleva a temperaturas superficiales extremadamente altas, alrededor de 470 grados. La posición de Venus en el cielo varía durante el año según su ubicación en la órbita. Hay periodos en los que es visible solo al amanecer y otros solo al anochecer. En cuanto a su atmósfera, está compuesta principalmente por dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico. Aunque Venus gira lentamente, los vientos en su atmósfera son rápidos, completando una vuelta alrededor del planeta en aproximadamente 4 días terrestres. La densidad atmosférica en Venus es alta, resultando en una presión en la superficie 90 veces mayor que en la Tierra. Esto impide que cuerpos pequeños lleguen a la superficie sin desintegrarse. Los cráteres son considerablemente grandes, con un diámetro mínimo de al menos 3 kilómetros. La alta densidad atmosférica también provoca que alrededor del 60% de la luz solar se refleje, contribuyendo al brillo característico de Venus en el cielo nocturno. Estas condiciones extremas, junto con las altas temperaturas, hacen que sea poco probable que haya vida en Venus. Aunque las condiciones actuales son inhóspitas, teorías científicas sugieren que hace millones de años, Venus tenía un clima más parecido al de la Tierra, con vastos océanos. Sin embargo, el efecto invernadero provocó cambios drásticos en la apariencia del planeta, evaporando los océanos y transformando Venus en lo que es hoy. La órbita de Venus es la segunda más cercana al Sol después de Mercurio. Aunque todos los planetas siguen órbitas elípticas alrededor del Sol, Venus destaca por tener la órbita más circular entre ellos. En su punto más cercano al Sol, Venus se sitúa a unos 107.5 millones de kilómetros, mientras que en su punto más lejano alcanza los 108.2 millones de kilómetros. Esto indica que el radio de su órbita es prácticamente constante, contribuyendo a su singularidad orbital. Dado que Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra, ocasionalmente pasa directamente entre la Tierra y el Sol, un fenómeno conocido como el tránsito de Venus. A diferencia de los tránsitos de Mercurio, el tránsito de Venus es un evento raro que ocurre con poca frecuencia. El último tránsito de Venus ocurrió en junio de 2012, y el próximo no ocurrirá hasta el año 2117. Otro fenómeno observable desde la Tierra son las fases de Venus, que son cambios en la iluminación de su superficie, similar a las fases lunares. Galileo Galilei documentó estas fases por primera vez gracias a su telescopio. Este descubrimiento fue crucial para respaldar la teoría heliocéntrica de Copérnico, ya que las fases eran difíciles de explicar bajo una perspectiva geocéntrica. La densa atmósfera de Venus ha mantenido oculta su superficie durante mucho tiempo, generando especulaciones sobre la posibilidad de un clima tropical propicio para la vida. Sin embargo, las sondas espaciales, iniciando con el programa Venera de la Unión Soviética en la década de los 60, cambiaron radicalmente esta perspectiva. Venera 1, aunque perdió contacto, marcó el comienzo de las exploraciones. Paralelamente, la NASA lanzó la sonda Mariner 2 en 1962, la primera en sobrevolar Venus y enviar datos a la Tierra. Sondas posteriores, como Venera 2 y Venera 3, experimentaron problemas de transmisión, pero Venera 3 se considera la primera en alcanzar la superficie venusiana. Las décadas de los 60 y 70 vieron un flujo constante de sondas, como Venera 4 y Mariner 5, ampliando el conocimiento sobre la atmósfera venusiana y revelando presiones sorprendentemente altas. A partir de los años 70, los esfuerzos se enfocaron en obtener mediciones desde la superficie. Venera 7, en 1970, se convirtió en la primera sonda en aterrizar y transmitir datos durante 23 minutos. Misiones subsiguientes, hasta Venera 16, proporcionaron imágenes y mediciones con radar de la superficie. La misión Pioneer de la NASA, en 1978, insertó sondas en la atmósfera, con una llegando a la superficie y sobreviviendo 45 minutos. En 1984, la sonda Magellan de la NASA orbitó Venus durante cuatro años, capturando imágenes de su superficie mediante radar, proporcionando las mediciones más precisas hasta la fecha. Las misiones más recientes, Venus Express, lanzada en 2005 por la Agencia Espacial Europea, y Akatsuki, lanzada por la Agencia Espacial de Japón en 2010, han continuado estudiando Venus desde órbita. Aunque se han enviado numerosas sondas, una misión humana a Venus a corto plazo parece inviable debido a las extremas condiciones de presión y temperatura en su superficie. A pesar de su distancia solar propicia, las condiciones adversas han hecho imposible que la vida se desarrolle en el planeta. A través de décadas de exploración, hemos transformado un punto brillante en el cielo nocturno en un planeta conocido pero desafiante, recordándonos la asombrosa diversidad de nuestro propio sistema solar. Gracias por llegar hasta aquí y apoyar el canal. Como siempre te espero en el próximo video. Te mando un saludo.